Ted Chiang, 72 letras, en el libro La historia de tu vida. Cuando era niño, el juguete preferido de Robert era uno sencillo, un muñeco de arcilla que solo podía caminar hacia adelante. Mientras sus padres recibían a sus invitados en el jardín, charlando sobre la ascensión al trono de Victoria o las reformas carlistas, Robert seguía la marcha del muñeco por los pasillos del hogar familiar, haciendo que diese la vuelta a las esquinas o que volviese sobre sus pasos. El muñeco no obedecía a órdenes ni mostraba tener ninguna inteligencia. Si se encontraba con una pared, la diminuta figura de arcilla seguía marchando, hasta que poco a poco aplastaba sus brazos y sus piernas y los convertía en aletas deformes. En ocasiones Robert le dejaba hacer eso, solo para divertirse. Cuando los miembros del muñeco quedaban completamente distorsionados, tomaba el juguete y le quitaba el nombre, haciendo que su movimiento se detuviese de repente. Luego amasaba el cuerpo hasta volver a obtener una masa suave, la aplastaba hasta formar una tablilla y recortaba una figura diferente, un cuerpo con una pierna torcida o más larga que la otra. Volvía a colocarle el nombre y al instante el muñeco tropezaba y se comenzaba a mover trazando un pequeño círculo. Robert no disfrutaba tanto amasando las figuras como descubriendo los límites del nombre. Le gustaba comprobar cuántas variaciones podía realizar sobre el cuerpo antes de que el nombre ya no pudiera animarlo. Para ahorrar tiempo, raramente añadía detalles decorativos, reducía los cuerpos al mínimo necesario para experimentar con el nombre. Otro de los muñecos caminaba a cuatro patas. El cuerpo era bonito, un caballo de porcelana bellamente trabajado, pero Robert estaba más interesado en hacer pruebas con su nombre. Este nombre obedecía órdenes de andar y detenerse y era lo suficientemente inteligente como para evitar obstáculos y Robert intentó insertarlo en cuerpos hechos por él. Pero este nombre tenía requisitos más exigentes para el cuerpo y nunca pudo formar un cuerpo de arcilla que pudiera animar. Amasó las piernas por separado y luego las pegó al cuerpo, pero no pudo borrar los bordes completamente. El nombre no reconocía el cuerpo como una sola pieza continua. Dedicó su atención a los propios nombres buscando sustituciones sencillas que pudieran diferenciar la marcha bípeda y la marcha a cuatro patas, o que hicieran que el cuerpo obedeciera órdenes sencillas. Pero los nombres parecían completamente diferentes. En cada trozo de pergamino había inscriptas 72 letras hebreas diminutas, dispuestas en 12 hileras de 6. Y hasta donde podía ver, el orden de las letras era completamente aleatorio. Robert Strayton y sus compañeros de cuarto curso estaban sentados en silencio mientras el señor Trevelyan caminaba entre las hileras de pupitres. Lansdale, ¿cuál es la doctrina de los nombres? Todas las cosas son reflejo de Dios y... todas... Dispénsenos de su balbuceo. Torbón, ¿puede usted contarnos la doctrina de los nombres? De la misma forma que todas las cosas son reflejos de Dios, todos los nombres son reflejos del nombre divino. ¿Y cuál es el verdadero nombre de un objeto? El nombre que refleja el nombre divino de la misma forma que el objeto refleja a Dios. ¿Y cuál es la acción de un nombre verdadero? Dotar a su objeto de un reflejo del poder divino. Correcto. Halliwell, ¿cuál es la doctrina de las firmas? La lección de filosofía natural continuó hasta el mediodía, pero al ser sábado no había clases el resto del día. El señor Trevelyan despidió a la clase y los muchachos de la escuela de Cheltenham se dispersaron. Después de pasar por el dormitorio, Robert se reunió con su amigo Lionel en el límite de los terrenos de la escuela. ¿Así que la espera ha terminado? Hoy es el día, preguntó Robert. He dicho que sí, ¿no? Entonces vamos. La pareja comenzó a caminar los dos kilómetros hasta la casa de Lionel. Durante su primer año en Cheltenham, Robert había conocido a Lionel, era uno de los externos y Robert, como todos los internos, los miraba con suspicacia. Entonces, por pura casualidad, Robert se lo encontró mientras estaba de vacaciones en una visita al museo británico. A Robert le encantaba el museo, las frágiles momias y los inmensos sarcófagos, el ornitorrinco disecado y la sirena en salmuera, la pared erizada de colmillos de elefante y astas de alce y cuernos de unicornio. Ese día en concreto estaba ante el expositor de duendes elementales. Estaba leyendo la tarjeta que explicaba la ausencia de la salamandra cuando de repente reconoció a Lionel, que estaba justo a su lado mirando a la hondina en su tarro. Empezaron a hablar, descubrieron su interés compartido por las ciencias y los dos se hicieron grandes amigos. Mientras caminaban por la carretera, daban patadas a un gran guijarro y se lo pasaban entre ellos. Lionel lanzó el guijarro con fuerza y rió al ver que pasaba entre los tobillos de Robert. Estaba a punto de reventar ahí dentro, dijo. Creo que una doctrina más hubiera sido más de lo que podría soportar. ¿Por qué se molestan en llamar la filosofía natural? Dijo Robert. Deberían admitir que es solo otra lección de teología y listo. Los dos habían adquirido recientemente la guía juvenil de nomenclatura, que les había informado que los nomencladores ya no se referían a Dios ni al nombre divino. En su lugar, el pensamiento actual sostenía que existía un universo léxico además de uno físico y que unir un objeto con un nombre compatible causaba que las potencialidades latentes de ambos se realizasen. Ni había un único nombre verdadero para un objeto dado. Dependiendo de su forma precisa, su cuerpo podía ser compatible con varios nombres, conocidos como sus ebónimos y viceversa. Un solo nombre podía tolerar variaciones significativas en la forma del cuerpo, como había demostrado el muñeco de su infancia. Cuando llegaron a casa de Lionel, prometieron a la cocinera que volverían para cenar enseguida y se dirigieron al jardín trasero. Lionel había transformado un cobertizo de herramientas que había en el jardín familiar en su laboratorio, que utilizaba para realizar experimentos. Normalmente Robert lo visitaba con regularidad, pero en los últimos tiempos Lionel había estado trabajando en un experimento que había mantenido en secreto. Solo ahora estaba dispuesto a mostrar a Robert los resultados. Lionel hizo que Robert esperase fuera mientras él entraba primero y luego le permitió entrar. Una larga estantería recorría todo el perímetro interno del cobertizo, repleta de soportes de frascos, botellas de vidrio verde con tapones y diversas piedras y especímenes minerales. Una mesa decorada con manchas y quemaduras dominaba aquel espacio abarrotado. Y sobre ellas se encontraban los elementos del último experimento de Lionel, una calabaza atada a un soporte, de forma que su parte inferior reposaba sobre un cuenco lleno de agua, que a su vez estaba puesto en un trípode sobre una lámpara de aceite encendida. También había un termómetro de mercurio fijado al cuenco. Echa un vistazo, dijo Lionel. Robert se inclinó para inspeccionar el contenido de la calabaza. Al principio parecía que no era más que espuma, una porción de burbujas como las que podría derramarse de una pinta de cerveza. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que lo que pensaba que eran pompas, era en realidad los incerticios de una brillante celosía. La espuma estaba formada por homúnculos, diminutos fetos seminales. Sus cuerpos eran individualmente transparentes, pero colectivamente sus cabezas bulbosas y sus miembros filamentosos se reunían formando una espuma pálida y densa. —¿Así que te hiciste una paja en un tarro y has mantenido la leche caliente? —preguntó. Y Lionel le dio un empujón. Robert se rió y alzó las manos en un gesto apaciguador. —No, en serio, es una maravilla. ¿Cómo lo has conseguido? —Es un auténtico ejercicio de precisión, dijo Lionel ya calmado. Hay que mantener la temperatura al nivel exacto, por supuesto, pero si quieres que crezcan, también hay que darles la mezcla adecuada de nutrientes. Si la mezcla es pobre, se mueren de hambre. Si está demasiado saturada, se vuelven demasiado espabilados y comienzan a pelearse. —Me estás tomando el pelo. —Es la verdad, compruébalo si no me crees. Las batallas entre los espermatozoides son la causa de las monstruosidades en el nacimiento. Si un feto herido es el que consigue llegar al óvulo, el niño que se engendra es deforme. Yo pensaba que eso sucedía porque la madre había recibido un susto mientras estaba embarazada. Robert podía distinguir apenas los minúsculos movimientos líquidos de los fetos individuales. Se dio cuenta de que la espuma se estaba agitando lentamente como resultado de sus movimientos colectivos. Eso solo sucede con algunas clases, como los que están cubiertos de pelo o llenos de manchas. Los niños que no tienen brazos o piernas o que los tienen deformes son los que se vieron envueltos en una pelea cuando eran espermatozoides. Esa es la razón por la que no se les puede dar un caldo muy saturado, sobre todo si no tienen mucho espacio. Se ponen frenéticos. Se pueden echar todos a perder rápidamente. —¿Cuánto tiempo puedes hacer que sigan creciendo? —Probablemente no mucho más, dijo Lionel. Es difícil mantenerlos con vida si no han alcanzado un óvulo. Leí que en Francia hicieron crecer a uno hasta que era del tamaño de un puño y ellos tenían el mejor equipo disponible. Yo solo quería ver si podía hacerlo. Robert se quedó mirando la espuma, recordando la doctrina de la preformación que el señor Trevelyan les había obligado a aprender de memoria. Todas las cosas vivas habían sido creadas a la vez, hacía mucho tiempo, y los nacimientos en la actualidad eran mero aumento de tamaño de lo previamente imperceptible. Aunque parecían recién creados, estos homúnculos tenían una edad incalculable. Durante toda la historia humana habían ya sido insertados en las generaciones de sus antepasados, esperando su turno para nacer. De hecho, no eran solo ellos los que habían esperado. Él mismo debía haber hecho lo mismo antes de su nacimiento. Si su padre hiciera este experimento, las figuras diminutas que Robert vería serían sus hermanos y hermanas no natos. Sabía que carecían de consistencia hasta que alcanzaban un óvulo, pero se preguntó qué pensamientos tendrían si no fuera así. Se imaginó la sensación de su cuerpo, todos los huesos y los órganos suaves y traslúcidos como gelatina, pegado a esa mirada de hermanos idénticos. ¿Cómo sería mirar a través de los párpados transparentes, darse cuenta de que aquella montaña en la lejanía era en realidad una persona y reconocerlo como un hermano? ¿Qué pasaría si supiera que se volvería tan enorme y sólido como ese coloso solo con que pudiera alcanzar un óvulo? No era extraño que luchasen entre ellos. Robert Straton siguió estudiando nomenclatura en el Trinity College de Cambridge. Allí estudió textos cabalísticos escritos hacía siglos, cuando los nomencladores aún se llamaban Baal Eishem y los autómatas se llamaban Golem. Los textos que habían puesto a los cimientos de la ciencia de los nombres, el Sefer Yesirah, el Sodeir Razaja de Eleazar de Worms, el Asheg A. O. Mahava de Abulafia. Luego estudió los tratados alquímicos que contemplaban las técnicas de manipulación alfabética en un contexto filosófico y matemático más amplio. El Ars Magna de Lul, de Oculta Filosofia de Agripa, el Monas Hieroglífica de Di. Aprendió que todos los nombres eran una combinación de varios epítetos, cada uno de los cuales designaba un rasgo o capacidad específica. Los epítetos que generaban compilando todas las palabras que describían el rasgo deseado, cognados y étimos, de lenguas vivas y muertas. Sustituyendo y permutando selectivamente las letras, se podía destilar de esas palabras su esencia común, que era el epíteto para ese rasgo. En ciertas ocasiones, los epítetos podían usarse como base para la triangulación, permitiendo derivar epítetos para rasgos no descriptos en ninguna lengua. El proceso completo dependía tanto de la intuición como de las fórmulas. La capacidad para elegir las mejores permutaciones de letras era una habilidad imposible de enseñar. Estudió las técnicas modernas de integración y factorización nominales. Las primeras eran el medio por el que un conjunto de epítetos, expresivos y evocadores, se entremezclaban para formar las secuencias de letras aparentemente aleatorias que constituían un nombre. Las segundas eran el medio por el que un nombre se descomponía en sus epítetos constituyentes. No todos los métodos de integración tenían una técnica de factorización correspondiente. Un nombre poderoso podía ser refactorizado para proporcionar un conjunto de epítetos diferentes de los utilizados para generarlo, y esos epítetos eran a menudo útiles por esa misma razón. Algunos nombres se resistían a la refactorización y los nomencladores se esforzaban por desarrollar nuevas técnicas para descubrir sus secretos. La nomenclatura estaba sufriendo una especie de revolución durante esa época. Durante mucho tiempo había habido dos tipos de nombres, los que animaban un cuerpo y los que funcionaban como amuletos. Los amuletos de salud se llevaban encima para protegerse de heridas y enfermedades, mientras que otros volvían a una casa resistente al fuego o evitaban que una nave naufragase. Sin embargo, últimamente la distinción entre estas categorías de nombres se estaba volviendo difusa, con emocionantes resultados. La ciencia naciente de la termodinámica, que establecía la convertibilidad de calor y trabajo, había explicado recientemente cómo los autómatas conseguían su fuerza motora mediante la absorción de calor de su entorno. Usando esta mayor comprensión sobre el calor, un Neymester de Berlín había desarrollado un nuevo tipo de amuleto que hacía que un cuerpo absorbiese calor de un punto y lo emitiese por otro. La refrigeración basada en estos amuletos era más sencilla y eficiente que la que dependía de la evaporación de fluidos volátiles y tenía inmensas aplicaciones comerciales. Los amuletos, igualmente, estaban permitiendo la mejora de los autómatas. La investigación de un nomenclador de Edimburgo sobre los amuletos que evitaban que los objetos se perdieran, le condujo a patentar un autómata doméstico capaz de volver a colocar los objetos en su sitio. Al graduarse, Strayton se fue a vivir a Londres y obtuvo un puesto de nomenclador en Manufacturas Quad, uno de los principales fabricantes de autómatas en Inglaterra. El nuevo autómata de Strayton, fabricado con argamasa de París, caminaba unos pasos detrás de él cuando entró en el edificio de la fábrica. Era una inmensa estructura de ladrillo con claraboyas en el tejado. La mitad del edificio estaba dedicada a la forja del metal y la otra mitad a la cerámica. En ambas secciones, un sendero tortuoso conectaba las diferentes alas, cada una de las cuales albergaba una etapa de la transformación de la materia prima en autómatas terminados. Strayton y su autómata entraron en la parte de cerámica. Pasaron de largo ante una hilera de cubas no muy altas en la que se mezclaba la arcilla. Las diferentes cubas contenían diferentes tipos de arcilla, desde arcilla roja común hasta fino caulín blanco, y parecían enormes tazas rebosantes de chocolate líquido o densa crema. Solo el fuerte olor mineral rompía la ilusión. Las paletas que removían la arcilla estaban conectadas mediante engranajes a un eje motor, colocado justo debajo de las claraboyas, que recorría toda la longitud de la sala. Al extremo de la sala se alzaba un motor automático, un gigante de hierro forjado que daba vueltas a la rueda incansablemente. Pasando ante él, Strayton pudo detectar un ligero frescor en el aire, producido por el motor al absorber calor de su entorno. La siguiente sala contenía los moldes para la fabricación. Eran cáscaras blancas que albergaban los contornos invertidos de diversos autómatas, y estaban apiladas junto a las paredes. En la parte central de la sala, los oficiales escultores, vestidos con delantales, trabajaban solos y en parejas, atendiendo a los capullos de los que salían los autómatas. El escultor más cercano estaba reuniendo los moldes para un posero, un cuadrúpedo de cabeza ancha que se empleaba en las minas para empujar las vagonetas de mineral. El joven levantó la cabeza. ¿Está buscando a alguien, señor? le preguntó. Debo ver al maestro Willowey, contestó Strayton. Perdone, no me di cuenta. Estaba seguro que llegará enseguida. El oficial volvió a su tarea. Harold Willowey era maestro escultor de primer grado. Strayton estaba requiriendo sus consejos para diseñar un molde reutilizable para fabricar un autómata. Mientras esperaba, Strayton paseó ociosamente entre los moldes. Su autómata permaneció quieto, listo para la siguiente orden. Willowey entró por la puerta que daba a la metalistería, con el rostro ruborizado por el calor de la fundición. Disculpe que llegue tarde, señor Strayton. Hemos estado trabajando en uno grande de bronce en las últimas semanas y hoy era el vertido. No hay que dejar a los chicos solos en un momento como ese. Lo entiendo perfectamente, contestó Strayton. Sin perder tiempo, Willowey se acercó al nuevo autómata. ¿Esto es lo que ha tenido a Moore haciendo durante todos estos meses? Moore era el oficial que ayudaba a Strayton con su proyecto. Strayton asintió. El muchacho trabaja bien. Siguiendo las instrucciones de Strayton, Moore había construido una cantidad interminable de cuerpos, todos variaciones de un solo tema básico, mediante la aplicación de arcilla de moldear sobre un armazón y luego los había usado para crear modelos de escayola con los que Strayton podía probar sus nombres. Willowey inspeccionó el cuerpo. Tiene un buen acabado, parece que todo está bien. Un momento, señaló las manos del autómata. En lugar del diseño tradicional de pala o mitón, con dedos sugeridos mediante surcos en la superficie, éstas estaban perfectamente formadas, cada una con cuatro dedos separados y un pulgar oponible. No querrá decirme que son funcionales. Así es. El escepticismo de Willowey era evidente. ¡Muéstremelo! Strayton se dirigió al autómata. Cierra los dedos. El autómata extendió ambas manos, cerró y abrió cada par de dedos y luego volvió a dejar caer los brazos. Le felicito, señor Strayton, dijo el escultor. Se acuclilló para examinar los dedos del autómata más de cerca. ¿Es necesario que los dedos estén doblados en cada articulación para que el nombre surta efecto? Eso es. ¿Puede diseñar un molde para las piezas de esta forma? Willowey chasqueó la lengua varias veces. Será un asunto complicado. Puede que tengamos que usar un molde desechable, para cada fabricación. Incluso con un molde por pieza será muy caro para la cerámica. Creo que valdrá la pena afrontar el gasto. Permítame que se lo muestre. Strayton se dirigió al autómata. Fabrica un cuerpo. Usa ese molde de allí. El autómata caminó pesadamente hasta la pared más cercana y tomó las piezas del molde que Strayton había señalado. Era el molde para un pequeño mensajero de porcelana. Varios oficiales dejaron sus tareas para observar al autómata, que llevó las piezas hasta la zona de trabajo. Allí encajó las diversas secciones entre sí y las ató fuertemente con bramante. Los escultores se quedaron maravillados al ver los dedos del autómata en funcionamiento, enlazando y atando las puntas del bramante hasta formar un nudo. Luego el autómata levantó el molde completo y se alejó para tomar una jarra de arcilla. Es suficiente, dijo Willowey. El autómata dejó su tarea y volvió a adoptar su postura al guía inicial. Examinando el molde, Willowey preguntó, ¿le enseñó usted mismo? Sí, espero que Mursen le enseñe a forjar metal. ¿Tiene nombres que puedan aprender otras tareas? Todavía no. Sin embargo, tengo buenas razones para creer que existe una clase entera de nombres parecidos, uno para cada tipo de habilidad que requiera de estresa manual. Eso cree. Willowey notó que los otros escultores seguían mirando y les gritó. Si no tenéis nada que hacer, puedo daros mucho trabajo. Los oficiales volvieron al instante a sus tareas y Willowey se volvió de nuevo hacia Strayton. Vayamos a su despacho para hablar sobre esto. Muy bien. Strayton hizo que el autómata le siguiera hasta la parte delantera del complejo de edificios interconectados que formaban manufacturas COD. Primero entraron en el estudio de Strayton, que estaba situado detrás de su despacho propiamente dicho. Una vez en él, Strayton se dirigió al escultor. ¿Tiene alguna objeción que poner a mi autómata? Willowey examinó un par de manos de arcilla sujetas sobre una mesa de trabajo. En la pared tras la mesa había clavados una serie de dibujos esquemáticos que mostraban manos en diversas posturas. Ha hecho usted un trabajo admirable imitando la mano humana. Sin embargo, me preocupa que la primera habilidad que le enseñó a su nuevo autómata fuera la escultura. Si le preocupa que esté intentando sustituir a los escultores, no lo haga. Ese no es mi objetivo en absoluto. Me alivia saberlo, dijo Willowey. ¿Entonces por qué escogió la escultura? Es el primer paso, en un camino bastante indirecto. Mi objetivo último es permitir que se manufacturen motores automáticos tan baratos que la mayor parte de las familias puedan adquirir uno. La confusión de Willowey era evidente. ¿Y cómo, le ruego que me diga, utilizaría una familia un motor? Para mover un telar automático, por ejemplo. ¿De qué está hablando? ¿Ha visto alguna vez a los niños que emplean en las fábricas textiles? Trabajan hasta el agotamiento. Sus pulmones están saturados de polvo de algodón. Son tan enfermizos que apenas puede pensarse que lleguen a la edad adulta. La tela barata se consigue al precio de la salud de nuestros trabajadores. Los tejedores estaban en mucho mejores condiciones cuando la producción textil era una industria casera. Los telares automáticos fueron los que sacaron a los tejedores de sus casas. ¿Cómo podrían devolverlos a ellas? Straton no había hablado de esto antes y agradeció la oportunidad de explicarse. El coste de los motores automáticos siempre ha sido alto y así tenemos fábricas en las que decenas de telares son movidos por un inmenso goliad calentando con carbón. Pero un autómata como el mío podría fabricar motores muy baratos. Si un pequeño motor automático, adecuado para mover varias máquinas, se pone al alcance de un tejedor y su familia, entonces pueden producir tela en su propia casa como hacían antes. La gente podría ganar un salario justo sin verse sujeta a las condiciones de las fábricas. Olvida el coste del propio telar, dijo Willeby suavemente, como siguiéndole la corriente. Los telares automáticos son considerablemente más caros que los telares manuales de antaño. Mi autómata podría ayudar también a producir las partes de hierro forjado, lo que reduciría el precio de los telares automáticos y otras máquinas. No es ninguna panacea, lo sé, pero de todas formas estoy convencido de que los motores baratos ofrecen la oportunidad de una vida mejor para el artesano individual. Sus deseos reformistas le honran. Sin embargo, permítame sugerir que hay curas más sencillas para los males sociales que cita. La reducción del horario de trabajo o la mejora de las condiciones. No necesita trastornar todo nuestro sistema de manufactura. Creo que lo que propongo puede describirse con mayor precisión como restauración y no trastorno. Entonces Willeby se exasperó. Esta cháchara de volver a la economía familiar está muy bien, pero ¿qué pasaría con los escultores? Dejando a un lado sus intenciones, estos autómatas suyos dejarían a los escultores sin empleo. Estos hombres han pasado por años de aprendizaje y enseñanza. ¿Cómo van a dar de comer a sus familias? Straton no estaba preparado para la virulencia de su tono. Sobreestima usted mi habilidad como nomenclador, dijo intentando quitarle hierro al asunto. El escultor siguió ceñudo, continuó. Las capacidades de aprendizaje de estos autómatas son extremadamente limitadas. Pueden manipular moldes, pero nunca podrían diseñarlos. El auténtico arte de la escultura puede ser efectuado sólo por los escultores. Antes de nuestra cita, acababa usted de dirigir a varios oficiales que vertían una gran pieza de bronce. Los autómatas nunca podrán trabajar juntos de forma tan coordinada. Sólo realizarán tareas repetitivas. ¿Qué clase de escultores estaríamos formando si pasasen su aprendizaje mirando cómo los autómatas hacen el trabajo en su lugar? No consentiré que una profesión venerable sea reducida a una representación de marionetas. Eso no es lo que sucedería, dijo Straton, exasperado a su vez. Pero examine lo que usted mismo está diciendo. El estatus que desea que su profesión conserve es precisamente el que los tejedores han tenido que abandonar. Creo que estos autómatas pueden ayudar a devolver la dignidad de otras profesiones y sin gran coste para la suya. Willowby no parecía haberlo oído. La propia idea de que los autómatas fabriquen autómatas no sólo es una sugerencia insultante, parece una receta para la catástrofe. ¿Qué me dice de esa balada, aquella en la que las escobas llevan cubos de agua y se vuelven locas? Se refiere a Der Sauberlering, dijo Straton. La comparación es absurda. Estos autómatas se encuentran tan lejos de estar en posición de reproducirse, sin participación humana, que apenas sé por dónde empezar a enumerar las objeciones. Antes que eso, un oso bailarín actuaría en el ballet de Londres. Si quiere desarrollar un autómata que pueda bailar ballet, le apoyaría completamente en la empresa. Sin embargo, no puede continuar con este autómata diestro. Discúlpeme, señor, pero no estoy sujeto a sus decisiones. Encontrará difícil trabajar sin la cooperación de los escultores. Retiraré a Moore y prohibiré a todos los demás oficiales que le ayuden de ninguna forma en este proyecto. Straton se sintió repentinamente desconcertado. Su reacción es completamente desproporcionada. Yo considero que es perfectamente apropiada. En ese caso, trabajaré con los escultores de otra manufactura. Willoughby frunció el ceño. Hablaré con el jefe de la hermandad de escultores y le recomendaré que prohíba a todos nuestros miembros que fabriquen sus autómatas. Straton sintió que la sangre larvía. No permitiré que me mide. Haga lo que desee, pero no puede impedir que prosiga con esto. Creo que nuestra discusión ha terminado. Willoughby fue hacia la puerta. Que tenga un buen día, señor Straton. Que tenga un buen día, contestó Straton acaloradamente. Al día siguiente, Straton salió a dar un paseo de mediodía por el distrito de Lambeth, donde se situaba Manufactura Scott. Al cabo de unas manzanas se detuvo en un mercadillo. A veces, entre las cestas de anguilas coleantes y las mantas cubiertas de relojes baratos, había muñecos automáticos y Straton conservaba su afición infantil por ver los últimos diseños. Ese día vio una nueva pareja de muñecos boxeadores, pintados con la apariencia de explorador y salvaje. Mientras los examinaba tranquilamente, podía oír a los vendedores ambulantes de panaceas que competían por atraer la atención de un viandante resfriado. Veo que su amuleto de salud le ha fallado, señor, dijo un hombre cuya mesa estaba repleta de pequeñas latas cuadradas. Sus remedios se encuentran los poderes curativos del magnetismo, concentrados en las pastillas polarizadoras del doctor Selgenwitt. ¡Tonterías! repuso una vieja. Lo que necesita es tintura de mandrágora, comprobada y eficaz. Alzó un frasco con un líquido traslúcido. El perro aún no estaba frío cuando este extracto fue preparado. No hay nada más potente. Al no encontrar más muñecos, Straton salió del mercado y siguió caminando, con los pensamientos girando en torno a lo que Willoughby le había dicho el día anterior. Sin la cooperación del sindicato de escultores, tendría que recurrir a contratar escultores independientes. No había trabajado antes con individuos de esa catadura y necesitaría hacer algunas comprobaciones. Teóricamente fabricaban cuerpos solo para su uso, con nombres de dominio público, pero algunos individuos utilizaban estas actividades para encubrir el robo de patentes y la piratería, y cualquier asociación con ellos podría manchar para siempre su reputación. —¿Señor Straton? —Straton alzó la vista. Un hombre pequeño y nervudo, modestamente vestido, se encontraba ante él. —Sí, ¿le conozco de algo, señor? —No, señor. Mi nombre es Davis. Estoy al servicio de Lord Fieldhurst. Entregó a Straton una tarjeta sobre la que había dibujado el holazón de los Fieldhurts. Edward Maitland, tercer conde de Fieldhurts, isólogo y anatomista comparativo de renombre, era el presidente de la Royal Society. Straton le había escuchado hablar durante las sesiones de la Royal Society que nunca les había presentado. —¿Qué puedo hacer por usted? —Lord Fieldhurst desearía hablar con usted, tan pronto como le sea posible, respecto a su trabajo reciente. Straton se preguntó cómo habría oído hablar el conde de su trabajo. —¿Por qué no me ha buscado usted en mi despacho? —Lord Fieldhurst prefiere mantener la privacidad de este asunto. Straton alzó las cejas, pero Davis no dio más explicaciones. —¿Está usted libre esta tarde? Era una invitación poco habitual, pero en todo caso seguía siendo un honor. —Ciertamente. Por favor, informe a Lord Fieldhurst de que estaré encantado. Un coche le estará esperando frente a su edificio hoy a las 8. David se llevó la mano al sombrero y se fue. A la hora prometida, Davis llegó con el coche. Era un vehículo lujoso, con un interior de caoba lacada y latón pulido y terciopelo. El tractor que tiraba de él era también de los caros, un corcel de bronce forjado que no necesitaba conductor para llegar hasta los destinos habituales. Davis rehusó educadamente a responder a ninguna pregunta mientras marchaban. Obviamente no se trataba de un sirviente ni de un secretario, pero Straton no podía decidir qué tipo de empleado era. El coche los condujo a las afueras de Londres y luego al campo hasta que llegaron a la mansión Darrington, una de las residencias del linaje de los Fieldhurst. Una vez en el interior, Davis acompañó a Straton a través del vestíbulo y le hizo entrar en un estudio elegantemente decorado. Cerró las puertas quedándose afuera. Sentado a la mesa del estudio, había un hombre corpulento que llevaba un chaleco de seda y un fular. Unas mejillas anchas y con profundas arrugas estaban rodeadas por patillas espesas y grises. Straton lo reconoció al instante. —Lord Fieldhurst, es un honor. —Es un placer conocerle, señor Straton. En los últimos tiempos ha estado usted realizando un trabajo excelente. —Es usted muy amable, no sabía que mi trabajo era tan conocido. —Me esfuerzo por seguir este tipo de cosas. Por favor, dígame qué le llevó a diseñar estos autómatas. Straton le explicó sus planes para manufacturar motores baratos. Fieldhurst le escuchó con interés, ofreciéndole aquí y allá sugerencias apropiadas. —Es un objetivo admirable, dijo, asintiendo con aprobación. Me satisface comprobar que tiene usted motivos tan filantrópicos, porque quiero pedirle su ayuda en un proyecto que estoy dirigiendo. Será un privilegio ayudarle de cualquier manera a mi alcance. —Se lo agradezco. El rostro de Fieldhurst ganó solemnidad. Este es un asunto de seria importancia. Antes de seguir hablando, debe darme su palabra de que guardará todo lo que voy a revelarle con la máxima discreción. Straton cruzó directamente la mirada del conde. —Por mi honor de caballero, señor, no divulgaré nada de lo que me cuente. —Se lo agradezco, señor Straton. Por favor, sígame. Fieldhurst abrió una puerta en la parte de atrás del estudio y cruzaron un pequeño vestíbulo. Al final de este había un laboratorio. Sobre una mesa de trabajo larga y escrupulosamente limpia, había una serie de equipos, cada uno con un microscopio y una especie de armazón articulado hecho de latón, dotado con tres ruedas perpendiculares entre sí para efectuar delicados ajustes. Un anciano estaba observando por el microscopio en el extremo más alejado de la mesa. Levantó la vista de su trabajo cuando entraron. —Señor Straton, creo que conoce al doctor Ashburn. Straton, desprevenido, se quedó de repente sin habla. Nicholas Ashburn había sido catedrático en el Trinity cuando Straton estudiaba allí, pero se había marchado hacía años para dedicarse a estudios de, según se decía, naturaleza poco ortodoxa. Straton la recordaba como uno de los profesores más entusiastas. La edad había estrechado en alguna medida su rostro, haciendo que su frente alta pareciera aún más alta, pero sus ojos eran tan brillantes y estaban tan despiertos como siempre. Se acercó hasta ellos con la ayuda de un bastón de marfil tallado. —Straton, me alegra volver a verle. —Lo mismo digo, señor. Realmente no esperaba encontrarle aquí. —Esta será una tarde llena de sorpresas, muchacho. Prepárese. Se volvió hacia Philharth. ¿Le importaría que empezásemos? Siguieron a Philharth hasta el extremo opuesto del laboratorio, donde se abrió otra puerta que les condujo por un tramo de escaleras. Solo el pequeño número de personas, bien miembros de la Royal Society, bien miembros del Parlamento o ambas cosas conocen este asunto. Hace cinco años, la Academia de Ciencias de París contactó conmigo confidencialmente. Deseaban que los científicos ingleses confirmasen ciertos hallazgos experimentales que habían hecho. ¿En serio? Puede imaginarse su reticencia. Sin embargo, pensaban que el asunto era más importante que las rivalidades nacionales, y en cuando entendí la situación, accedí. Los tres bajaron hasta un sótano. Unos mecheros de gas colocados en las paredes proporcionaban la iluminación que revelaba la extensión considerable del sótano. Su interior estaba punteado por una serie de pilares de piedra que se alzaban para formar bóvedas de arista. El largo sótano contenía una hilera tras otra de sólidas mesas de madera, sobre cada una de las cuales había un tanque del tamaño aproximado de una bañera. Los tanques estaban hechos de zinc, y se les habían instalado lunas de cristal en los cuatro lados, lo que permitía ver su contenido, un fluido traslúcido de un tenue color amarillento. Straton miró el tanque más cercano. Había una distorsión flotando en el centro del tanque, como si una parte del líquido se hubiera cuajado formando una masa de gelatina. Era difícil distinguir los rasgos de la masa entre las sombras moteadas que se proyectaban sobre el fondo del tanque. Así que se movió a otro lado de éste y se agachó para contemplar la masa directamente contra la llama de una lámpara de gas. Fue entonces cuando el coágulo se reveló como la figura espectral de un hombre, traslúcido como la gelatina, acurrucada en posición fetal. Increíble, susurró Straton. Lo llamamos megafeto, explicó Philharth. ¿Esto ha sido cultivado partiendo de un espermatozovo? Debe de haberles llevado décadas. No ha sido así, para nuestra sorpresa. Hace unos años, dos naturalistas parisinos, llamados Duwison y Gill, diseñaron un método para inducir un crecimiento hipertrófico de un feto seminal. La infusión rápida de nutrientes permite que tales fetos alcancen este tamaño en dos semanas. Moviendo la cabeza adelante y atrás, percibió ligeras diferencias en la forma en que se refractaba la luz de gas, señalando los límites de los órganos internos del megafeto. ¿Esta criatura está viva? Solo de forma inconsciente, como un espermatozovo. Ningún proceso artificial puede sustituir a la gestación. Es el principio vital en el óvum el que activa el feto, y es la influencia materna la que lo transforma en una persona. Lo único que hemos hecho es efectuar una maduración en tamaño y escala. Philharth hizo un gesto hacia el megafeto. La influencia materna también proporciona al feto la pigmentación y todas las características físicas distintivas. Nuestros megafetos no tienen rasgos más allá de su sexo. Todos los varones ostentan el aspecto genérico que ve aquí, y todas las hembras son igualmente idénticas. En cada sexo es imposible distinguir uno de otro mediante un examen físico, sin que importe los diferentes que puedan haber sido los padres originales. Solo un registro concienzudo nos permite identificar cada megafeto. Straton volvió a incorporarse. ¿Y cuál fue la intención al hacer el experimento si no era para desarrollar un vientre artificial? Para comprobar la idea de la invariabilidad de las especies. Al darse cuenta de que Straton no era zoologo, el conde se explicó más detenidamente. Si los pulidores de lentes pudieran construir microscopios de ilimitada capacidad de aumento, los biólogos podrían estudiar las futuras generaciones insertadas en los espermatozoos de cualquier especie y ver si su aspecto permanece invariable o si hay cambios que den lugar a una nueva especie. En este último caso, también podrían determinar si la transición ocurre gradual o abruptamente. Sin embargo, las aberraciones cromáticas fijan un límite superior en la capacidad de aumento de cualquier instrumento óptico. Los señores de Winsing y Gill dieron con la idea de aumentar artificialmente el tamaño de los propios fetos. Una vez que un feto alcanza su talla adulta, se le puede extraer un espermatozo y ampliar un feto de la siguiente generación de la misma forma. Philhart se acercó a la siguiente mesa de la hilera y señaló el tanque que se encontraba sobre ella. La repetición de este proceso nos permite examinar las generaciones aún no nacidas de cualquier especie. Strayton paseó la vista por la sala. Las hileras de tanques cobraron un nuevo significado. ¿Así que comprimieron el tiempo entre los nacimientos para obtener una visión preliminar de nuestro futuro genealógico? Exactamente. ¡Qué audaz! ¿Y cuáles fueron los resultados? Probaron con muchas especies animales, pero nunca observaron ningún cambio de forma. Sin embargo, obtuvieron un resultado peculiar cuando trabajaron con los fetos seminales de humanos. Después de no más de cinco generaciones, los fetos varones ya no albergaban más espermatozoos, ni los fetos hembra más ovums. El linaje terminaba con una generación estéril. Me figuro que eso no fue completamente inesperado, dijo Strayton, mirando la forma gelatinosa. Cada repetición debe producir la disminución de alguna esencia de los organismos. Es lógico que llegados a un punto, la descendencia sea tan débil que el proceso ya no funcione. Esa fue también la suposición inicial de Dubuison y Gill, asintió Philharth, de modo que buscaron mejorar su técnica. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna diferencia entre megafetos de diferentes generaciones en términos de tamaño o vitalidad. No había ninguna disminución en el número de espermatozoos o de ovums. La penúltima generación era tan fértil como la primera. La transición a la esterilidad era abrupta. También encontraron otra anomalía. Mientras que ciertos espermatozoos producían sólo cuatro generaciones o menos, la variación ocurría sólo entre diferentes muestras y nunca en una sola muestra. Evaluaron muestras de donantes que eran padre e hijo y en esos casos los espermatozoos del padre producían exactamente una generación más que los del hijo. Y hasta donde sabemos, algunos de los donantes eran personas muy mayores. Aunque sus muestras contenían muy pocos espermatozoos, estos contenían, sin embargo, una generación más que las de sus hijos, que estaban en la flor de la vida. El poder progenitor del esperma no se correspondía con la salud o el vigor del donante, pero sí que se correspondía con la generación a la que pertenecía éste. Philharth se detuvo y miró seriamente a Straton. Fue en este punto en el que la Academy contactó conmigo para ver si la Royal Society podía duplicar sus descubrimientos. Juntos hemos obtenido el mismo resultado usando muestras tomadas de pueblos tan diversos como los lapones y los otentotes. Estamos de acuerdo en cuanto a las implicaciones que estos descubrimientos. Que la especie humana tiene el potencial para existir solo durante un número invariable de generaciones y que estamos a cinco generaciones de la última. Straton se volvió hacia Ashburn, medio esperando que confesase que era toda una elaborada mistificación, pero el anciano nomenclador parecía completamente solemne. Straton miró de nuevo al megafeto y frunció el ceño, asumiendo lo que había oído. Si su interpretación es correcta, otras especies deberían estar sujetas a una limitación parecida. Sin embargo, por lo que sé, la extinción de una especie nunca ha sido observada. Eso es cierto, asintió Philharth. Sin embargo, sí que contamos con las pruebas del registro fósil, que sugiere que las especies permanecen sin cambios durante un periodo de tiempo y luego se ven abruptamente sustituidas por nuevas formas. Los catastrofistas afirman que las especies se extinguen debido a violentos cataclismos. Basándonos en los descubrimientos que hemos realizado respecto a la preformación, ahora parece que las extinciones son meramente resultado del final de la vida de una especie. Son muertes naturales y no accidentales, por así decirlo. Hizo un gesto hacia la puerta por la que habían entrado. ¿Les parece que volvamos arriba? Siguiendo a los otros dos, Straton preguntó, ¿Y qué me dicen de la creación de nuevas especies? Si no nacen de especies existentes, ¿acaso surgen espontáneamente? Eso no está claro por el momento. Normalmente solo los animales más sencillos surgen por generación espontánea, gusanos y otras criaturas vermiformes, típicamente bajo la influencia del calor. Los acontecimientos postulados por los catastrofistas, inundaciones, erupciones volcánicas, impactos cometarios, implicarían la liberación de grandes energías. Quizás estas energías afectan a la materia tan profundamente que causan la generación espontánea de una raza entera de organismos, insertada en unos pocos progenitores. Si es así, los cataclismos no son responsables de las extinciones masivas, sino que generan especies nuevas a su paso. De vuelta en el laboratorio, los dos ancianos se sentaron en las sillas que había. Demasiado emocionado para imitarles, Straton permaneció de pie. Si otras especies animales fueron creadas por el mismo cataclismo que la especie humana, de la misma forma deberían estar acercándose al final de sus vidas. ¿Han encontrado otra especie que muestre tener una última generación? Todavía no, dijo Fieldhurst, negando con la cabeza. Creemos que otras especies tienen diferentes fechas de extinción, que corresponden a la complejidad biológica del animal. Los humanos tienen, presumiblemente, el organismo más complejo, y quizá no quepan muchas generaciones de un organismo tan complejo dentro de un espermatozo. Por la misma razón, repuso Straton, quizá la complejidad del organismo humano lo hace poco adecuado para el proceso de crecimiento artificialmente acelerado. Quizá han encontrado los límites del proceso y no de la especie. Una observación inteligente, señores Straton. Se están realizando experimentos con especies que se parecen mucho a los humanos, como los chimpancés y los orangutanes. Sin embargo, responder inequívocamente a esta pregunta puede llevar años, y si nuestra actual interpretación es correcta, mal podemos permitirnos el tiempo que tardaremos en obtener una confirmación. Debemos preparar un plan de acción inmediatamente. Pero cinco generaciones podría ser más de un siglo. Se detuvo, avergonzado por no haberse percatado de lo obvio. No todas las personas son padres a la misma edad. ¿Se da usted cuenta de por qué no todas las muestras de esperma de los donantes de la misma edad produjeron el mismo número de generaciones? Dijo Philhart leyendo su rostro. Algunos linajes se acercan a su fin más rápido que otros. Para un linaje en el que los hombres se engentren niños a edades consistentemente tardías, cinco generaciones puede significar más de dos siglos de fertilidad, pero sin duda hay linajes que ya han alcanzado su final. Straton imaginó las consecuencias. La pérdida de la fertilidad se hará cada vez más evidente para el pueblo en general con el paso del tiempo. Mucho antes de que lleguemos al final puede estallar el pánico. Exactamente, y los disturbios podrían extinguir a nuestra especie tan eficientemente como el agotamiento de las generaciones. Esa es la razón por la que el tiempo es lo fundamental. ¿Y cuál es la solución que proponen? Cederé la palabra al doctor Ashburn para que se lo explique, dijo el conde. Ashburn se levantó e instintivamente adoptó la expresión de un profesor dando una lección. ¿Recuerda por qué se abandonaron todos los intentos de fabricar autómatas hechos de madera? Straton se vio pillado de improviso por la pregunta. Se creía que las fibras naturales de la madera suponen una forma que entra en conflicto con lo que deseemos tallar en ella. Actualmente hay intentos de utilizar goma como material de base, pero no han tenido éxito. Así es, pero si la forma nativa de la madera fuera el único obstáculo, ¿no debería ser posible animar el cadáver de un animal con un nombre? En ese caso la forma del cuerpo debería ser ideal. Es una idea macabra, no me atrevo a opinar sobre la probabilidad de éxito de un experimento así. ¿Se ha intentado alguna vez? De hecho sí, sin ningún éxito. Así que estas dos vías de investigación completamente diferentes han resultado infructuosas. ¿Quiere decir eso que no hay forma de animar materia orgánica usando nombres? Esa pregunta me llevó a abandonar el trinite para buscar una respuesta. ¿Y qué es lo que descubrió? Ashburn rechazó la pregunta con un gesto. Primero hablemos sobre la termodinámica. ¿Ha seguido los desarrollos más recientes? Entonces sabrá que la disipación del calor refleja un aumento en el desorden a nivel térmico. Inversamente, cuando un autómata condensa calor de su entorno para realizar trabajo, aumenta el orden. Esto confirma una idea que he mantenido durante mucho tiempo, que el orden léxico produce orden termodinámico. El orden léxico de un amuleto refuerza el orden que un cuerpo ya posee, proporcionando de esta forma protección contra el daño. El orden léxico de un nombre que anima aumenta el orden de un cuerpo, proporcionando así fuerza motora a un autómata. La siguiente pregunta era, ¿cómo se reflejaría un incremento del orden sobre la materia orgánica? Puesto que los nombres no animan tejidos muertos, obviamente la materia orgánica no responde al nivel térmico, pero quizá pueda ser ordenada a otro nivel. Piénselo, un buey puede ser reducido a una cuba de caldo gelatinoso. El caldo incluye la misma materia que el buey, pero ¿cuál representa una mayor cantidad de orden? El buey, obviamente, dijo Streiton perplejo. Obviamente. Un organismo en virtud de su estructura física representa el orden. Cuanto más complejo es el organismo, mayor es la cantidad de orden. Mi hipótesis era que aumentar el orden de la materia orgánica podría lograrse dándole forma. Sin embargo, la mayoría de la materia viva ya ha asumido su forma ideal. La pregunta es, ¿qué tiene vida pero no forma? El anciano nomenclador no esperó a que diera una respuesta. La respuesta es un óvum sin fertilizar. El óvum contiene el principio vital que anima a la criatura, que en última instancia hace surgir, pero no tiene forma en sí mismo. De ordinario, el óvum incorpora la forma del feto insertada en el espermatozo que lo fertiliza. El siguiente paso era obvio. Aquí Ashburn se detuvo, mirando a Streiton con esperanza. Streiton estaba desconcertado. Ashburn puso cara de decepción y continuó. El siguiente paso era inducir artificialmente el crecimiento de un embrión partiendo de un óvulo y mediante la aplicación de un nombre. Pero si el óvum no está fertilizado, objeto Streiton, no hay estructura preexistente que agrandar. Exactamente. ¿Quiere decir que la estructura podría surgir de un medio homogéneo? Imposible. Sin embargo, mi objetivo durante varios años fue confirmar mi hipótesis. Mis primeros experimentos consistieron en aplicar un nombre sobre huevos de rana sin fertilizar. ¿Cómo obtuvo el nombre dentro de un huevo de rana? En realidad el nombre no está metido, sino impreso por medio de una aguja especialmente manufacturada. Ashburn abrió un armarito que estaba sobre la mesa de trabajo entre dos microscopios. En el interior había un estante de madera lleno de pequeños instrumentos ordenados por parejas. Todos terminaban en una larga aguja de vidrio. Algunas eran casi tan gruesas como las que se usan para coser, otras tan finas como una hipodérmica. Tomó una del par más grande y se la entregó a Streiton. Para que la examinase, la aguja de vidrio no era traslúcida, sino que parecía contener una especie de núcleo moteado. Aunque esto puede parecer una especie de instrumento médico, explicó Ashburn, en realidad se trata de un vehículo para un nombre. Exactamente de la misma forma que el más convencional trozo de pergamino. Por desgracia, requiere mucho más esfuerzo para su fabricación que aplicar la pluma al pergamino. Para crear una aguja como esta, primero hay que colocar finos filamentos de cristal oscuro dentro de un ovillo de filamentos de cristal traslúcido, de tal forma que el nombre sea elegible cuando se contemple desde el extremo. Entonces se funden los filamentos en una varilla sólida y la varilla se estira hasta formar un filamento aún más fino. Un cristalero hábil puede conservar todos los detalles del nombre por muy delgado que sea el filamento. Al final se obtiene una aguja que contiene el nombre de su corte transversal. ¿Cómo generó el nombre que luego usó? Podemos hablar de eso ampliamente después. Para lo que interesa nuestra discusión actual, la única información necesaria es que incorporé el epíteto sexual. ¿Está usted familiarizado con él? Lo conozco. Era uno de los pocos epítetos que era dimórfico al tener variante, varón y variante hembra. Necesitaba dos versiones del nombre, obviamente, para provocar la generación tanto de varones como de hembras. Señaló la disposición de emparejas de las agujas en el armario. Straton vio que la aguja podía ser acoplada al armazón de latón y su punta quedaría cercana a la placa bajo el microscopio. Las ruedas se usaban, presumiblemente, para poner la aguja en contacto con un óvum. Le devolvió el instrumento. Dijo usted que el nombre no está metido, sino impreso. ¿Pretende decirme que tocar el huevo de la rana con esta aguja es lo único que hace falta? ¿Quitar el nombre no elimina su influencia? Exactamente. El nombre activa un proceso en el huevo que no puede ser revertido. El contacto prolongado del nombre no causa ningún otro efecto. ¿Y del huevo nació un renacuajo? No con los nombres que intentamos inicialmente. El único resultado fue que aparecieron involuciones simétricas en la superficie del huevo, pero incorporando diferentes epítetos, fui capaz de provocar que el huevo adoptase diferentes formas, algunas de las cuales tenían todo el aspecto de ranas embrionarias. Al cabo encontré un nombre que hacía que el huevo no sólo asumiera la forma de un renacuajo, sino que también madurase y eclosionase. El renacuajo que salió del huevo creció hasta convertirse en una rana indistinguible de cualquier otro miembro de su especie. ¿Usted había encontrado un egónimo de esa especie de rana? dijo Straton. Ashworth sonrió. Como este método de reproducción no implica relación sexual, lo he denominado partenogénesis. Straton le miró a él y a Fieldhurst. Es evidente cuál es la solución que proponen. La conclusión lógica de esta investigación es descubrir un egónimo de la especie humana. Desean que la humanidad se perpetúe gracias a la nomenclatura. Parece que encuentra esa idea perturbadora, dijo Fieldhurst. Era de esperar. El Dr. Ashburn y yo sentimos inicialmente lo mismo, al igual que cualquier persona que haya pensado en ello. Nadie aprecia la idea de que los humanos sean concebidos artificialmente. ¿Pero puede ofrecernos una alternativa? Straton permaneció en silencio y Fieldhurst continuó. Todos los que conocen el trabajo del Dr. Ashburn, así como el trabajo de DeWins y Hill, están de acuerdo. No existe otra solución. Straton tuvo que recordarse que debía mantener la actitud desapasionada de un científico. ¿Cómo esperan ustedes que se emplee este nombre exactamente? preguntó. Cuando un marido se vea incapaz de fecundar a su mujer, buscarán los servicios de un médico. El médico tomará el menstruo de la mujer, separará el óvum, le imprimirá el nombre y luego lo volverá a introducir en su útero. Un niño que nazca con este método no tendrá padre biológico. Cierto, pero la contribución biológica del padre es de escasa importancia aquí. La madre considerará a su marido como el padre de su hijo, de forma que su imaginación proporcionará al feto una combinación de su propio aspecto y el de su marido. Eso no cambiará, y no necesito mencionar que la impresión de los nombres no estaría a disposición de las mujeres solteras. ¿Está usted seguro de que esto producirá niños bien formados? preguntó Straton. Estoy seguro que sabe a lo que me refiero. Todos conocían el desastroso intento del siglo anterior de crear niños mejores mediante la mesmerización de las mujeres durante su embarazo. Ashburn asintió. Tenemos la fortuna de que el óvum es muy específico en cuanto a lo que acepta. El conjunto de uónimos para cualquier especie de organismo es muy pequeño. Si el orden léxico del nombre impreso no se corresponde al orden estructural de la especie, el feto resultante no crecerá. Esto no opta a la necesidad de que la madre mantenga la serenidad durante el embarazo. La impresión del nombre no puede proteger contra la agitación materna. Pero la capacidad de selección del óvum nos permite asegurar que cualquier feto que se cree estará bien formado en todos los aspectos, excepto el que suponíamos. Straton se sintió alarmado. ¿Qué aspecto es ese? ¿No lo adiviná? La única incapacidad de las ranas creadas mediante la impresión del nombre se hallaba en los machos. Eran estériles, pues sus espermatozoos no contenían fetos preformados. En contraste, las hembras que se crearon eran fértiles. Sus huevos podían fertilizarse tanto por la vía tradicional como mediante la repetición de la impresión del nombre. El alivio de Straton fue considerable. Así pues, la variante macho del nombre era imperfecta. Presumiblemente tiene que haber más diferencias entre las variantes macho y hembra que únicamente el epíteto sexual. Solo si consideramos que la variante macho es imperfecta, dijo Ashburn, cosa que yo no hago. Piénselo, aunque un macho fértil y una hembra fértil pueden parecer equivalentes, difieren radicalmente en el grado de complejidad que llevan aparejados. Una hembra con ovums viables es de todas formas un único organismo, mientras que un macho con espermatozoos viables es en realidad muchos organismos, un padre y todos sus hijos potenciales. Bajo esta luz, las dos variantes del nombre se corresponden bien con sus acciones. Cada uno produce un solo organismo, pero solo en el sexo femenino puede ser fértil un único organismo. Veo lo que quiere decir. Strayton se dio cuenta de que necesitaría cierta práctica para pensar sobre la nomenclatura en términos biológicos. ¿Han desarrollado evónimos para otras especies? Apenas una docena de diversos tipos. Hemos avanzado rápidamente. Acabamos de comenzar a trabajar en un nombre para la especie humana, que está resultando mucho más difícil que nuestros nombres anteriores. ¿Cuántos nomencladores están comprometidos con esta empresa? Solo un puñado, contestó Fieldhurst. Se lo hemos pedido a varios miembros de la Royal Society y a la Academy. Tiene algunos de los mejores designators trabajando en ello. Entenderá que no le dé nombres en este punto, pero puedo asegurarle que tenemos algunos de los nomencladores más distinguidos de Inglaterra ayudándonos. Perdone que le pregunte, ¿pero por qué han acudido a mí? No estoy en esa categoría. Aún no ha tenido tiempo de hacerse una carrera, dijo Ashburn, pero el género de nombres que ha desarrollado es único. Los autómatas siempre han estado especializados en forma y función, como los animales. Algunos trepan bien, otros caban bien, pero ninguno hace las dos cosas. Sin embargo, los suyos pueden controlar manos humanas, que son instrumentos particularmente versátiles. ¿Qué otra cosa puede manipular cualquier cosa desde una llave inglesa hasta un piano? La destreza de la mano es la manifestación física del ingenio de la mente, y estos rasgos son esenciales para el nombre que buscamos. Hemos estado vigilando discretamente la investigación actual de la nomenclatura, buscando nombres que demuestren una destreza adecuada, dijo Philharth. Cuando supimos lo que había conseguido, le buscamos inmediatamente. De hecho, continuó Ashburn, por la misma razón por la que sus nombres son preocupantes para los escultores, a nosotros nos interesan. Dotan a los autómatas de una actitud más humana que nunca. De forma que ahora debemos preguntarle, ¿se unirá usted a nosotros? Straton se lo pensó. Esta era quizás la tarea más importante que un nomenclador podía emprender, y en condiciones normales hubiera aprovechado la oportunidad de participar en ella. Pero antes de que pudiera embarcarse en esta empresa con la conciencia tranquila, había otro asunto que debía resolver. Me honran con su invitación. ¿Pero qué hay de mi trabajo con los autómatas diestros? Sigo creyendo firmemente que los motores baratos pueden mejorar la vida de la clase obrera. Es un objetivo estimable, dijo Philharth, y no le podría pedir que lo abandonase. De hecho, lo primero que deseamos que haga es perfeccionar los epítetos de la destreza. Pero sus esfuerzos de reforma social quedarán en nada a menos que aseguremos previamente la supervivencia de nuestra especie. Obviamente, pero no quiero que se pierda el potencial para la reforma que ofrecen los nombres de destreza. Quizás nunca haya una oportunidad mejor de devolver la dignidad a los trabajadores manuales. ¿Qué clase de victoria lograríamos si la continuidad de la vida supusiera ser caso omiso a esta oportunidad? Bien dicho, concedió el conde. Permítame hacerle una propuesta. Para que pueda disponer de su tiempo de la mejor manera, la Royal Society le proporcionará el apoyo que necesite para desarrollar los autómatas diestros, asegurar inversores y todo lo demás. Confío en que dividirá su tiempo sensatamente entre los dos proyectos. Su trabajo en la nomenclatura biológica debe ser confidencial, obviamente. ¿Será esto satisfactorio? Lo será. Muy bien, caballero. Acepto. Se estrecharon las manos.